Hola a todos, yo soy Alba, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que sé que a todos os encanta, el Bullet Journal. En este vídeo vamos a hacer una comparativa de los Bullets, Bullets como se pronuncie, que están hoy en día a la venta, tanto en Amazon como en sus páginas oficiales, para ayudar a decidirme y saber cuál voy a utilizar este próximo curso. La verdad es que este año busco cosas diferentes que los años anteriores, ya que yo he terminado la universidad, ya no tengo como esas listas de tareas y cosas que tengo que recordar de una manera como tan importante, son cosas más triviales, cosas del día a día, entonces pues este año sí que me hace falta, por así decirlo, hacer una comparativa buena entre diferentes tipos de agendas y decidir qué cuaderno comprar. En este vídeo vamos a analizar 10 marcas diferentes, desde más caras a más baratas, marcas que he visto que otros artistas de Bullet Journal utilizan y también marcas que me han aparecido en las búsquedas de Amazon. Así que sin más dilación en 3, 2, 1, en la pantalla pequeñita pasamos a mi ordenador. Bueno, voy a empezar con la marca clásica de Bullet Journal, que de hecho son los que tienen una agenda específica para ella, que es Leutron 1917. Aquí en Amazon pues vemos todas las opciones que tienen. Yo tengo una agenda también de Leutron, el primer Bullet Journal que hice, que tengo el color clásico este menta. Como podéis ver aquí, realmente Leutron pues tiene bastantes colores. Ahora mismo no están todos disponibles, por lo que veo, pero bueno, el color que yo cogí fue este de aquí, 16, 17, 50, y en BioPrime, si lo coges pues desde Amazon. Y vemos que tiene 249 páginas numeradas y 80 gramos de papel. Yo no sé si habrán cambiado el formato, ¿vale? Esta es la que yo tengo, que la usé 2017-2018 y el color, no sé si se verá en pantalla, porque tengo un poco subido el color, pero es amarillo, bastante fino, creo que se puede observar, ahora os haré unos close-ups, que todo se traspasaba, o sea, se traspasaba la tinta en absolutamente todo, era imposible utilizar un rotulador y que esto quedara bonito, porque se traspasaba todo. Viene también con dos tiritas de estas marcadoras y también pues viene pues con su típica correita para cerrar y pegatinas, que eso está bastante bien. Yo personalmente, la verdad es que no creo que vuelva a comprar jamás un cuaderno de estos, porque vale 17,50 euros en estos instantes y la calidad del papel me parece demasiado básica para gastarte 17,50 euros. Vale, vamos a pasar ahora a Scribbles That Matter, que es la marca que yo he estado usando los últimos años. De Scribbles tenemos dos formatos principales para el bullet. Tenemos el pro, que es con la tapa plana, sin ningún dibujito, como podéis ver, y luego su versión clásica, que es la que tiene dibujos. Pues está disponible pues en todos estos colores, en verdes, azules, etcétera. Y el papel en este caso, este es de 100 gramos, en la versión que tienen los dibujitos, vaya, y el papel he de decir que, si no me equivoco, es bastante blanco. Después tenemos la versión pro, que es la que yo uso y de la que tengo dos agendas, una en color morado y otra en color blanco, que son la que he estado usando este año y la que usé el año pasado. La morada es la del año pasado y la blanca es la de este año. La morada es de papel de 100 gramos y es un tono de papel bastante cremita, todo hay que decirlo. Pero sin embargo, la versión que he estado usando este año la cambiaron, son 160 gramos de papel y no traspasa nada y es blanca, 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 blanca. Sin ninguna duda, para mí este ha sido el mejor cuaderno que he usado hasta la fecha. El precio de los dos es 19,95. Lo único que es cierto es que los colores que tienen no son como muy pastel y quizás si os gustan otro tipo de colores, pues a lo mejor no os convence mucho Scribbles and Battle. Lo siguiente que vamos a buscar son los Bullets de Archer and Olive, que bueno, son súper famosos, los usa Amanda Rachely y toda la gente un poco así dentro de este mundillo. Y nada, pues vamos a buscar lo que tienen en la web. No se puede comprar en Amazon, lo tienes que pedir a su web. Ostras, qué precios, ¿no? 35 dólares. O sea, los diseños son buenísimos, ¿eh? Este es de Craft, es de Craft Paper. Qué chulo, y tiene los bordes de, ala, qué guay. Nunca me había metido en su web, o sea, había visto muchos cuadernos pero nunca me había llegado a meter. Y este es de Craft por dentro. Ah, es de color marrón. Qué chulo. Bueno, voy a coger este que es el clásico, ¿vale? Pues bueno, cuesta 36 dólares sin gastos de envío que creo que los gastos de envío serán como 10 euros o una cosa así. No sé cuánto será pero vaya, será más o menos eso con su bolsillito, el papel es blanco y son 160 gramos de nuevo como Scribbles and Matter que es pues un poquito lo que renta. Vamos a mirar cuánto vale el envío. Vale, son 9 euros de gastos de envío más taxes así que se debe de quedar con casi 40 y pico euros. Pasemos ahora a Moleskine a ver qué nos trae Moleskine. Yo tengo agendas de Moleskine también. Tengo agendas de Moleskine. Tengo, plan, para hacer dibujos, en plan, tengo el papel de acuarela y tal pero no he probado sus bullets, ¿vale? Nunca, jamás. Veo que los hay de diferentes tamaños. Este, no sé si será el Classic, supongo que será ese de aquí. Bueno, tiene varios colores. 21,90 se abre 180 gramos pero el papel si no me equivoco creo que también es de 80. Es que no lo pone aquí pero... El problema que tienen estas agendas es que se traspasa mucho lo que tú dibujas. Esto para escribir de normal pues está súper guay pero para hacer bullet journaling, caligrafía, etcétera es que no los veo porque es que esto se traspasa absolutamente todo y es un cuaderno pues bastante caro. Vamos a pasar ahora a producto nacional con charuca que sé que bueno pues hay mucha gente que utiliza los de charuca y son muy bonitos yo el año pasado estuve pensando en cogerme uno y pone aquí la portada se llama mi vida lo tienes en dos colores si no me equivoco no en cuatro en amarillo en blanco en negro y en rosa que es como un tamaño intermedio es de 13,5 por 18,5 también se abre en 180 y el papel es de 120 un poquito menos que los de que los Skrulls That Matter y pues bueno pues nuestro nuestro Arkham Olive que es carísimo pero precioso y valen 16,80 que está bastante bien y estos que pone mi vida es que han sacado nuevos vale pues bueno podéis ver que tienen más bueno vamos a pasar ahora a algunos que sean un poco más como decirlo low cost que son los Stationary Island que tienen en tres colores voy a abrir el turquesa y como podéis ver tenéis para elegir punteado, lineado, blancas o greed voy a poner punteado porque es para bullet son 180 páginas y 120 gramos que está bastante bien teniendo en cuenta que vale 11,99 aunque me han dicho que estos de aquí sí que tienen los puntitos que se ve un poquito más ah y mirad también lo tienen en morado y en verde que eso no me había salido a mí pues mira que bien tienen todos estos colores y la tapa es de polipiel este tiene buena pinta la verdad pasemos ahora a Dink Bats que esta marca me suena porque tiene animalitos se supone ¿no? y hay todos estos colores voy a poner puntos que a veces cambia el precio 17,95 tiene diseño de polipiel las hojas son bastante crema 192 hojas y 100 gramos de papel y bueno pues tienes de diferentes colores y con diferentes animales que bueno la verdad es que a mí esto que sea crema no me gusta mucho porque luego las fotos salen muy feas bueno vamos a ver ahora Qobadies que sé que tienen bastantes y yo tengo un cuaderno pero es que no sé dónde está 19,59 este color que es el primero que pilla pero hay varios hay bastantes colores y la verdad es que estos tienen un color súper chulo mira esta por ejemplo está de oferta pero valen 18,35 no pone de cuánto es el papel de calidad sí que sé que son blancas las hojas la gente pone que las páginas son un poco finas 90 gramos son de 90 gramos es que 90 gramos es muy poquito para un bullet eso sí tienen unos colores preciosos mirad qué bonito es este color pero es que son 90 gramos solo y ya por último tenemos las Lemome que estas de aquí sí que son muy baratitas también son tipo como las de Stationary Island voy a coger esta aquí y las tienen pues tiene también para Pen Loop y cosas de estas para ir poniéndola vale 12,99 a ver cuántas son las hojas son 120 gramos y las hojas son bastante blancas lo único que los puntos son un poco oscuros o sea son muy bien pero me parece que las de Stationary Island son mejores y bueno me vengo otra vez a la pantalla grande porque ahora vamos a hablar de dos agendas que tengo aquí que es de la última marca de la siguiente marca que es las de Tyler tengo dos una en color así azul y otra en color negro esta la visteis que la compré cuando estaba en Francia creo que esta ya nos la vuelven a hacer es más gorda que esta de aquí un poquito más las hojas si no me equivoco deben de ser como yo calculo que serán 90 gramos aproximadamente me parecen un poquito más gruesas que las de Leutrum y luego me compré este que este vale 5 euros y este vale 7 euros los puntos súper similares a los del Leutrum o sea de verdad quizás los del Leutrum son un poquito más claritos se notan menos la verdad es que por 5 euros o sea la tienes en más colores en rosa no sé si en un rojo en un color más oscuro que este esta obviamente se traspasa pero es que la Leutrum se traspasa igual y esta cuesta 12 o 10 euros más dependiendo del formato que te compres de la de Tiger y es que son súper idénticas de hecho entonces vamos a hacer aquí una composición de lo que yo elegiría según el presupuesto si fuera rica y pudiera gastarme 50 euros en una agenda me compraría la de Arker & Olive porque son preciosas pero bueno como eso no creo que ocurra jamás pues Arker & Olive lo siento pero te vamos a decir adiós si tuviera un presupuesto entre 17 y 20 euros desde luego que Scribbles That Matter relación calidad-precio lo mejor ya os lo he explicado antes después si quisiera algo más barato de tope hasta 12 euros sin lugar a dudas Stationary Island porque son 120 bramos y vale 11,99 y está muy bien sin embargo yo no apostaría por una de esas agendas porque para gastarme 11 euros me gasto 5 en la de Tiger que es bastante similar tiene menos gramaje pero bueno realmente si te vas a gastar solamente 12 euros en un bullet por lo general es porque estás empezando entonces yo si vais a empezar para principiantes definitivamente Tiger o si como yo pues este año vas a estar ahí un poco entre un pie entre un calendario digital y una agenda Tiger está muy bien en relación calidad-precio entonces ¿por qué os hablo tanto de la de Tiger? pues porque es la que he comprado para usar este año mi intención era haber comprado una de Scribbles That Matter pero ¿qué ha pasado? uno están muy caras yo esta cuando la compré el año pasado me costó 3 euros menos 20 euros ya me parece un poco sobrada en estos instantes me parecía mucho porque el uso que le voy a dar no es como la que le he dado este año lo quiero más bien para ir haciendo listas no para hacerlo tan suamente bonito ni tan cuidado quiero algo que bueno que si no la llevo a usar porque este año cuando comienza a trabajar o con lo que sea realmente no me es útil un bullet pues simplemente que no me duela tanto haberme gastado 5 euros en vez de 20 porque al final es que ya 20 euros es una señora agenda entonces pues me he decantado por esta porque es la más barata de las que he visto y realmente al no como no voy a estar haciendo un lettering ni voy a estar haciendo como muchísimos muchísimos dibujos ni doodles ni cosas de ese tipo no necesito un papel de 120 gramos ni de 160 entonces pues al final las de Stationary Island que son las siguientes en precio que son 12 euros tenían más gramaje pero es que eran el doble de caras y realmente tampoco iba a aprovechar ese papel entonces finalmente me he decantado por esta de aquí y nada chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado ha sido un formato un tanto diferente pero bueno quería compartir con vosotros mis búsquedas online y también mi decisión final os recuerdo que prontito pues tendréis como armo mi bullet para este año porque voy a añadir cosas diferentes que el año pasado y pues nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y dejadme en comentarios cuál es vuestra agenda de este año hasta luego